¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre lo que puede ser considerado uno de los mejores anuncios de las últimas semanas. Me refiero a la confirmada pelea de Manuel el Vaquero Navarrete y Óscar Valdés, pelea anunciada para el mes de febrero próximo. Faltaría determinar la fecha exacta, también el lugar, y obviamente hay alguna duda sobre el peso de los dos rivales a la hora de la pelea. Más allá de esos detalles, los dos estuvieron de acuerdo en enfrentarse y en cierta medida la pelea será adelantada, ya que en principio Valdés debía enfrentarse al número uno en la clasificación de las 130 libras, me refiero al británico Archie Sharp, para buscar obviamente el título que dejó vacante en esa división con Shakur Stevenson en la Organización Mundial de Boxeo. ¿Cuáles fueron las razones para adelantar este choque de trenes? ¿Qué esperar en principio? ¿Cuál llega mejor a la pelea y cuánto depende del peso elegido para este pleito? De ello les hablaré a continuación en un nuevo video sin filtro. Navarrete contra Valdés, Valdés contra Navarrete, es un verdadero tirazo que ya emociona a los fanáticos de solamente imaginarlo, al punto que la sola idea de verlos frente a frente ha desatado de inmediato una comparación inevitable con una de las más veneradas guerras mexicanas del pasado en el boxeo profesional, la trilogía entre Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Los propios Morales y Barrera han dicho que Navarrete y Valdés podría superar en emoción aquellas guerras sin cuartel, percepción que comparte la mayoría de los fanáticos que celebran de antemano la realización de esta pelea, una verdadera guerra civil. Pero antes de hablar de lo que espero de esa pelea y de cómo llegan a esta instancia los dos rivales, es bueno preguntarse por qué esta semana se decidió empujar hacia adelante esa pelea. La decisión parece tener un solo motivo, el título de la Organización Mundial de Boxeo de la División Superpluma que dejó vacante Chacur Stevenson junto al mismo título pero del Consejo Mundial de Boxeo. En el CMB lo buscarán Ray Vargas de PBC contra o Jackie Foster de la promotora Probellum. Es decir, Top Rank quedó afuera de la decisión del título en el Consejo Mundial de Boxeo y quizás por ello no dudaron en cruzar a dos de sus mejores exponentes para garantizar que uno de los títulos de las 130 libras quede en poder de Top Rank. Habida cuenta de que hoy día esa es la manera de manejar las economías y las inversiones, es decir, poseer los títulos para que los mismos sean negociados en las televisoras. Por esa razón, en el acuerdo se estipuló que el verdadero retador al título, el número uno, Archie Sharp, enfrentará al vencedor de esta pelea. La pelea en principio sería el viernes 3 de febrero, aunque no está confirmado ni decidido, ni tampoco hay una sede para este evento. Podría ser en Arizona, en California o México inclusive. Obviamente, el combate lo transmitirá a ESPN con quien tiene compromiso Top Rank y no hay información oficial sobre el peso pactado para esta pelea. Sí parece totalmente decidido que no será por el centro de la Organización Mundial de Boxeo del Peso Superpluma, en poder de Emanuel Navarrete. Van directamente por el centro vacante Superpluma, aunque es alta la posibilidad de que acuerden un peso intermedio dentro de la división. Quizás lo podrían establecer en las 127 libras y media o las 128. Oscar Valdés subiría al ring con un récord de 30 victorias, una derrota y ningún empate. 23 de esas victorias fueron por la vía del knockout, mientras que Emanuel Navarrete llegaría al ring con un récord de 36 victorias, una derrota y ningún empate, con 30 de esas victorias ganadas por la vía del cloroformo. Valdés perdió su título Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, en abril pasado por decisión unánime y en 12 asaltos. Antes de ello había derrotado al brasileño Robson Consaizao en las tarjetas y en una pelea sumamente controversial, y donde los jueces notoriamente lo favorecieron, al punto que uno de ellos después pidió disculpas públicamente por haber otorgado los asaltos cerrados todos al campeón, en este caso Valdés, por esa sola razón, es decir, porque era campeón. Valdés a su vez llegaba a esa pelea luego de superar aquel caso de doping positivo de Fentermina, pese al cual el Consejo Mundial de Boxeo le permitió afrontar la pelea, lo que degeneró en uno de los escándalos del año. Para Óscar Valdés esta sería algo así como la gran oportunidad de reivindicarse luego de la pérdida de imagen ante la fanaticada. Quizás eso coincide con lo que dijo el presidente honorario de Top Rank, con palabras que también sirvieron para sumarse a la analogía histórica con la trilogía de Barrera Morales. La pelea no solo serviría a los propósitos de recuperar la imagen de Óscar Valdés, también en su esquina dirigida por Eddie Reynoso se juega mucho en esa pelea. Luego de ver partir a todo su equipo, recordemos a Ryan García, Frank Sánchez o Andy Ruiz, entre otros, Reynoso solo mantiene como figura luego de Canelo Álvarez, precisamente a Óscar Valdés. Y ganar un duelo de esa dimensión, tras el pésimo año con Canelo, lo traería de nuevo a la conversación. La pregunta es si podrán conseguir una victoria determinante ante un rival tan incómodo y peligroso como el vaquero Navarrete. Y al llegar a este punto hay que aceptar de que pronosticar algo en esta pelea, al menos hoy, es sumamente difícil. Son dos púgiles con mucho talento boxístico, de estilos diferentes y con variantes que en lo previo hacen de esta pelea una promesa de un duelo realmente emocionante. Las estadísticas sugieren que el vaquero Navarrete tendría una ligera ventaja de poder sobre Óscar Valdés, con un porcentaje de knockout del 83% sobre el 77% de Valdés. Óscar Valdés tiene 31 años y es 4 años mayor que el vaquero. Sin embargo, Valdés es el peleador profesional con menos experiencia, habiendo tenido 6 peleas menos e hizo su debut en 2012, 8 meses después que Navarrete, cuya primera pelea profesional fue en 2012 precisamente. Ha peleado 3 rondas profesionales menos, 192 contra 195 de Navarrete. A esa ventaja de Navarrete sumemos otra más importante. El vaquero tiene una ventaja en la altura de 2 pulgadas sobre Valdés. Esto también se extiende a una ventaja en el alcance de brazo que llega hasta las 6 pulgadas. Tanto Óscar Valdés como Emanuel Navarrete luchan desde una postura ortodoxa, lo cual en lo previo no crearía el habitual drama de las guardias cruzadas que muchas veces condicionan las peleas hacia un lado o hacia el otro, por más que el vaquero puede cambiar su postura y pelear a lo zurdo. En lo que hace a los estilos es de esperar que Navarrete sea el primero en proponer, aprovechando su mayor volumen de golpeo y la posibilidad de buscar aterrizar sus trayazos desde la comodidad de la segunda distancia y recurriendo siempre a su mejor alcance. O sea, Navarrete será el que busque encontrar ritmo y distancia temprano para descargar golpes de poder tratando de hacer daño. A su vez, Valdés se moverá por afuera, contragolpeando, usando su mejor velocidad y cambiando de ángulos de manera permanente. Mantenerse activo y cumplir largos desplazamientos puede ser una estrategia para cansar a Navarrete, que en peleas recientes ha mostrado disminuir su ritmo posiblemente debido al mayor peso corporal a medida que avanza la pelea. En términos de actividad reciente, Emanuel Navarrete ha estado peleando más que Óscar Valdés, que ha estado haciéndolo en promedio cada siete meses, mientras que Navarrete lo ha hecho en promedio cada cinco meses y veintiún días. El vaquero viene de vencer por knockout en el sexto asalto a Eduardo Valdés. Emanuel Navarrete viene evolucionando a medida que sube de peso y demuestra mayor poder en la pegada, aunque la duda será si también pierde ritmo y se ve más lento, algo que podría ser aprovechado por Óscar Valdés si, como esperamos, le cede iniciativa al inicio para buscar precisamente fatigarlo y apurar luego de la mitad de la pelea. Navarrete vs Valdés, desde todo punto de vista, se percibe en lo previo como un duelo fascinante, que bien podría implicar más de un combate, igual o mejor de aquello que al inicio del milenio nos regalaron Erick Morales y Marco Antonio Barrera. Como sea, y mientras aguardamos más detalles, vamos todos, sin distinción, alquilando balcones para ese clásico sin igual, que demostrará una vez más que es posible ver guerras saludables entre boxeadores mexicanos.